Hola a todos soy Marcelo Albornoz palabras que sanan, quedate a ver este vídeo, suscríbete para que puedas comentar y plantear tus dudas y para que en el próximo vídeo te las pueda aclarar activa la campanita y recordar que acá es gratis la info solo te pido que dejes tu like y compartas este vídeo en tus redes sociales y con tus contactos muy buenos días a todos quedarte en este vídeo y te enterarás quiénes cobran el bono de 1.500 pesos por única vez y toda la información sobre el calendario de pagos ANSES correspondientes a este miércoles 21 de abril el calendario de pagos ANSES continúa este miércoles 21 con el cobro de la asignación universal por hijo la asignación universal por embarazo las asignaciones de pago único matrimonio nacimiento y adopción y jubilaciones que no superen los 23 mil 120 pesos también asignaciones familiares por pensión no contributiva y la tarjeta alimentar algunos de los beneficiarios y beneficiarias de las prestaciones del organismo previsional percibirán un bono extraordinario de 1.500 pesos en abril y mayo aquí el detalle de quienes cobran hoy miércoles 21 de abril asignación universal por hijo dny terminados en 7 asignación universal por embarazo dny terminados en 8 jubilaciones y pensiones que no superan los 23 mil 120 pesos dny terminados en 7 asignación de pago único matrimonio nacimiento y adopción todas las terminaciones de dny asignaciones familiares de pensiones no contributiva todas las terminaciones de dny tarjeta alimentar quienes cobran asignación universal por hijo con dny terminados en 7 y acá la info sobre los bonos de abril y mayo quienes lo cobran el aumento del 87 por ciento de marzo se sumará dos bonos de mil 500 pesos en abril y mayo para todos los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 30 mil 856 pesos así el haber mínimo pasará a ser de 22 mil 71 pesos en abril y mayo en suma la jubilación mínima aumentará un 16 por ciento en el decreto 218 2021 se detallan los requisitos para cobrar el bono extraordinario de 1500 pesos en abril y mayo y les corresponde a jubilados pensionados beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor pensión no contributiva por vejez e invalidez madre de siete hijos o más beneficiarios de pensiones no contributivas y graciables que abona la anses los beneficios se deben encontrar vigentes en el mismo mes en que se realice su inspiración cobrar hasta 30 mil 857 pesos con 16 por la suma de haberes de todas sus prestaciones actuales en el caso de las personas que perciben un importe superior el monto del bono extraordinario será la suma necesaria para alcanzar a los 32 mil 357 con 16 los subsidios extraordinarios no serán susceptibles de descuento alguno ni computables para ningún otro concepto y aquí te dejo con todo el calendario completo para jubilados pensionados y todos los beneficiarios de anses que a partir de hoy y días posteriores cobrarán sus correspondientes beneficios y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.